El tesorero municipal Víctor Alejandro Flores dijo que existe mucha renuencia por parte de los contribuyentes, ya que ni el 50% de estos logran pagar sus impuestos a tiempo. Tenemos que hacer conciencia de que tienen que pagar, tenemos que pagar como ciudadanos, porque realmente el costo es, pues debe de haber un 40, 50% más o menos, de los que se acuden. Se están enviando constantemente, todos los días se están llevando a colonias y de acuerdo a las estadísticas que tenemos. Por esta renuencia y los pagos de los impuestos, empezarán un programa de regularización, el cual consiste en enviar requerimientos a los contribuyentes. Estamos por iniciar un programa de regularización fiscal. Este consiste en que los ciudadanos se acerquen a la tesorería, a la captura de ingresos, para ver de manera individual cómo está su estado de cuenta. Les ofrecemos convenios en parcialidades para que logren cubrir sus obligaciones fiscales. Por otro lado, ya que tenemos muchas necesidades, como datos duros, tenemos... A nosotros como municipio nos cuestan 37 millones de pesos llevar el agua a todo el municipio, a todas las colonias. En este segundo mes de descuentos, que se termina hasta el lunes, se aplicó el 10% y se tuvo una buena respuesta. Sin embargo, esperan que sean más contribuyentes los que paguen durante este mes de marzo, en donde se aplica un 8% de descuento. La meta que tienen es de recabar 32 millones de pesos en estos primeros tres meses. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.